No es derogación de un artículo, estamos hablando de la ordenanza 2837, de la ordenanza de espectáculos públicos, donde en su artículo 78, en el inciso B, específicamente la segunda parte del inciso B, entraba en contradicción con otro artículo de la misma ley, que es el artículo 82. Dos, el artículo 78, inciso B, segunda parte, establecía que los dueños, los propietarios específicamente, de habilitados como bares, pizzerios, restaurantes con espectáculos públicos, una vez terminado el espectáculo público y si lo hicieran o si no lo hicieran, ellos eran los que podían determinar el horario de cierre de su negocio. O sea, el propietario decía qué hora cierre. Con lo cual era una clara contraposición al poder de policía que ostenta la municipalidad, diciendo que el propietario es el que puede poner su horario de cierre. El artículo 88 de la misma ley establece que lo faculta al DEM para que fije horarios más allá de lo establecido en la ordenanza de acuerdo a necesidades de orden público, ¿no es cierto? O si por cualquier motivo consideran necesario fijarlos. Entonces ahí tendríamos en dos artículos la misma ley y una contraposición. Por un lado que el propietario podía fijar el horario y por otro lado que el DEM podía fijar el horario. Cuando creemos que el poder de policía, obviamente no hay ninguna duda, le pertenece al DEM, no al propietario. Entonces, ¿qué se hizo? Para que no haya una contraposición legislativa y en una misma ley se derogó la segunda parte del inciso B del artículo 78. ¿Y hasta el momento cómo se estaba manejando? ¿Facultaba el Departamento Ejecutivo a algunos? ¿Decide el propietario? ¿Cuál es la realidad? Una cosa que tienen que tener ustedes muy importante en cuenta es que la autoridad de aplicación no es el Consejo Liberante. Nosotros tratamos la parte legislativa, no la parte operativa. La autoridad de aplicación es quien te va a responder cómo se estaba aplicando hasta el día de hoy. Yo lo que te puedo hablar es de la parte legislativa. En la parte legislativa nosotros encontramos una contradicción legislativa que hemos subsanado, dándole una herramienta totalmente clara al Poder Ejecutivo, con los secretarios que correspondan, que son la autoridad de aplicación. Y ellos te van a sacar la duda de cómo están aplicando las ordenanzas que nosotros sancionamos. En materia de espectáculos públicos, también el Consejo Liberante está trabajando en proyectos para una modificación de la ordenanza. Mirá, nosotros estamos trabajando en tres ordenanzas muy importantes en su no modificación, sino en establecer una nueva ordenanza regulatoria, que es en espectáculos públicos, que es en la ordenanza de contratación de la municipalidad, y que es en el código de edificación. Como es de público notorio conocimiento, hay un proyecto que se ha comenzado con el arquitecto de Estrepo para determinar una programación de ciudad al futuro, lo cual lo que es código de edificación vamos a ir acompañando de acuerdo a los resultados que vaya dando este trabajo que tiene una duración de 10 meses. En cuanto a la ordenanza de contratación de espectáculos públicos, se está trabajando. Para hacer una nueva ordenanza, que no quiere decir que lo que esté está todo mal ni mucho menos, sino que vaya ordenando a los nuevos tiempos, a las nuevas figuras que aparecen, la ordenanza de contratación. Lo mismo, por ejemplo, la ordenanza, para darte un ejemplo de lo que estamos hablando.